Bueno, voy a hacer un tutorial sobre Blogger, que es muy utilizado. Yo tengo un blogger que es leer sociología, y aunque este es un canal de contenidos visuales, de lecciones de sociología, también tengo un blog sobre textos, nada más de textos para leer sociología, o temas afines. Por ejemplo, vemos a Mircea Aliade, que es un filósofo, historiador de las religiones. Así que ese es el tema. Y esto le va a interesar a, no solo a los suscriptores del blog, quizás un poco menos, pero sí a los que se dedican a hacer blogs, porque esto vale para cualquier contenido de blogs. Cualquier contenido, cualquier materia que uno haga, un sitio web en Blogger. El problema es este, que yo acá tengo 5 entradas a la vista en la primera página. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Son solo textos, pero ahora como una prueba, puse mis videos también. Posteé mis videos a ver si funcionaba mejor con el tema del SEO y el vínculo de un blog con un canal de YouTube y viceversa, a ver si tenía mayor efecto. Nada más. Debería ser solo texto y foto de un libro, ¿no? Pero, bueno, me coloqué allí. Ahora lo que estamos viendo entonces son 5 entradas. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 entradas. Siempre es interesante tener más entradas, ¿no? Este, 8, 12. Yo vengo acá y pongo máximo en configuración. Número máximo de entradas mostradas, 12. No importa que yo ponga 13, 15 o 16. O incluso ponga 5. Bueno, si pongo 5 me va a mostrar las 5. Pero si pongo 14, igual me va a mostrar el mismo número. Porque, bueno, esto es una característica de Blogger. Que decide que el contenido que hay en la primera página ya es suficiente. Es mucho contenido. Pongamos que el texto de este de Mircea Aliade es muy largo. Google considera que puse textos bastante largos y que ya no me muestra 12 entradas. 12, sino que me muestra 5 porque son muy largos. Si yo hiciera 12 entradas con un párrafo solo, me mostraría los 12. Pero no cuando es un texto largo. Fíjense, este texto tiene, bueno, fíjense la barra de deslizamiento, ¿no? Tiene mucho texto, mucho texto, mucho texto. Y, bueno, este Blogger ya consideró que este casi que vale por 3 entradas. Algo así es lo que piensa Google. Lo que piensa Blogspot o lo que piensa Google es lo mismo. Entonces, este, lo que voy a hacer es utilizar una función de la publicación para que muestre más entradas. Y eso lo vamos a hacer en entradas. Voy a ir a entradas y acá están las 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hasta ahí muestra. Luego lo demás no lo muestra aunque yo haya puesto que muestre 12, ¿no? Hasta aquí abajo, por acá. Así que, bueno, eso dificulta un poco la navegación para el usuario porque tiene que poner más entradas, más entradas, más entradas. E incluso si uno hace una entrada muy, muy larga, hasta puede poner una entrada sola nada más. O imágenes. Por ejemplo, cuando ponemos galerías de imágenes y ponemos 25 imágenes, son bastante grandes. Si bien no toma el código de la imagen, sino simplemente el vínculo. Pero, este, es, igualmente suma el contenido. Cada imagen es casi como un párrafo. También sucede lo mismo. Entonces, este, vamos a utilizar este truco. Que es, este, bueno, yo, miren, yo estas dos entradas. Primero es revisar siempre el código. No solamente trabajar desde el diseño, desde la redacción. Porque en la redacción agrega código agregado innecesario. Y cuando hace eso, Blogger lo considera parte del blog. Y no funciona. Eso es lo que le pasa a los que trabajan en Word. Copian Word y lo pegan directamente en Blogger. Le queda un texto tan, tan grande que les muestre una entrada por, una entrada por, por página. Porque es un texto muy contaminado. Acá lo que se, obviamente hay muchos detalles que se pueden hacer para que el texto sea siempre más pequeño. Por ejemplo, los tres BR que yo puse, los puedo sustituir por párrafo. Que empiece un párrafo y termine el otro. Bueno, todo eso es interesante también. Y otra cosa que se puede hacer es, por ejemplo, el, si queremos quitar los, los BR que es un salto de línea. Podemos venir acá. Acá estoy haciendo una desgregación, pero esto sirve también. Voy a enseñar lo fundamental, va a venir después. También podemos hacer esto, reemplazar y reemplazamos esto por un BR sencillo. Por ejemplo, este. Le ponemos que sí y reemplazamos todo. Y quedó lo mismo para el usuario, solo que en este caso eliminó muchísimos caracteres. Luego le ponemos actualizar. Esto sirve, hacer esto sirve. Luego, por ejemplo, acá también hay un, si revisamos bien, hay un, este, abre párrafo, hay un espacio. Y luego cierra párrafo. Esto no sirve para nada. Esto solo lo voy a sustituir por un BR aquí. Eso también hay que revisarlo. Si no tenemos, por ejemplo, mucho de esto. Esto es el símbolo de espacio. Es lo mismo que hacer esto. Es lo mismo. Pero este código es muchísimo más grande. Eso ya entramos en los detalles, pero interesante también tenerlos en cuenta. Bueno, este texto, acá vemos un espacio, por ejemplo. Este espacio es innecesario. Está agregado porque cuando yo copié y pegué quedó así. Esto yo esto lo voy a sacar. Y bueno, eso también mejora. Luego, bueno, se puede ordenar el código por párrafo. Por ejemplo, acá donde empieza un párrafo lo salto. Lo salto y este párrafo también. Y acá me doy cuenta que hay un párrafo sin sentido. Abre párrafo, después salto de línea y después un párrafo de nuevo. Esto lo sustituyo por esto. Y con eso gano. Acá sucede lo mismo. Párrafo, párrafo. Sustituyo esto por otro salto de línea. Bueno, eso es un poco de... Yo soy diseñador web, tengo facilidad para esto. Pero el que no es diseñador web puede utilizar igualmente estas técnicas que son sencillas. Luego, acá también tenemos lo mismo. Y vamos a poner esto. Y acá vamos a hacer lo mismo. Esto es... Simplifica el código. Lo hace más sencillo, entendible. Incluso sirve para SEO. Para que Google ubique más claramente y sepa qué contenido hay. Cuanto más este... Código extra e innecesario hay, peor. Es peor no solamente para lo que decíamos recién. Para las muestras en Blogger. Sino que también para el SEO. Para el rastreo de Google. Esto yo lo hice así. No le di mucha importancia y lo dejé ahí. En realidad tendré que pasarme un rato largo tocando esto. Bueno, pero vemos este código. No es largo este código, ¿no? Está bien. Lo podemos dejar así. Porque justamente lo único que enseña es un video. Ahora voy a venir acá. Este texto es igual. El código de este texto es igual. Es un video. Miren qué sencillo que es. Esto no tiene mayor dificultad. Sí tiene estos divs, por ejemplo. Abre un div. Y después hace un salto de línea. Y después abre un párrafo. Bueno, eso se puede arreglar. Y después hay otro div acá al final. Bueno, esto es totalmente innecesario. Porque, por ejemplo, podemos sustituir el div por un p. Porque ahí ya hay un p. O podemos quitar el div y quitar este div. Y acá poner solamente un br. Bueno, ahí ya quité código y simplifiqué. Muy interesante hacer esto. Y luego, fíjense también esto. Spam. Y luego este salto de línea que yo les hablaba. ¿Para qué queremos esto? Vamos a sacarlo. Y además hay un salto de línea antes de un párrafo que es innecesario también. Tiene que ir después el salto de línea o no ir. Porque si estaba antes del párrafo no tiene función. Así que, bueno, acá vemos la redacción. Es muy corto lo que dije. Es muy corto. En estos videos no nos vamos... En estas dos entradas no nos vamos a detener. Pero ahora vamos a mirar esta. Esta es Juan José Cebrelli. Entro acá. Y, bueno, fíjense. Código es bastante largo. No, no, no es corto también. Es claro, porque es un capítulo. Bueno, pero igualmente acá encuentro. Info online. Esto yo no sé de dónde salió. Lo coloqué sin querer. Esto lo podemos borrar. Que no sirve. El H12, todo esto, se agregó solo. Fíjense, incluso abre y cierra. Una cosa totalmente innecesaria. Ah, y luego hay un código de... Que yo estaba probando para anuncios de H12 de media. Y acá, lo vamos a sacarlo porque igual no me funcionó. Y hago esto. Después acá vemos lo mismo. Otro espacio. Y lo sacamos el espacio. Bueno, esto lleva un poco de limpieza. Lo mejor siempre es editar directamente desde el blog de notas y pegarlo acá y luego editarlo. Pero eso lleva, va a llevar otro, este, otro tutorial. Ahí vemos que, bueno, listo. Hasta ahí lo mejoramos un poco. No es, este, largo ese texto. Pero vamos a ver algún otro. Este vamos a ver. Sobre todo este, de Mircea Eliade. Vemos acá lo largo y lo extenso que es. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a venir. Estamos acá en el código. También este es un código malo porque tiene, tiene esto. Bueno, recién estoy viendo que tiene estos errores. Esto también, este, bueno. Tiene estos errores. Los tengo que mejorar. Pero vamos a ir a lo esencial. Que es hacer esto. Yo vengo acá. El texto es largo. Hasta acá. Me voy a parar en, por ejemplo, un tercio, un cuarto del texto, ¿no? Hasta acá. Y en este cuarto de texto yo voy a poner, este, un salto de párrafo. Luego en este salto de párrafo voy a poner 2121 para tener una referencia. Y luego, este, en este 2121 yo voy a hacer esto. Insertar salto de línea. Que es una función que tiene el editor de Blogger. Insertar salto de línea y acabemos el salto de línea. Este salto de línea lo vemos solo nosotros. No tiene ningún efecto en los navegadores. En el celular ni en la computadora. Y luego puse 2121 para ubicarlo mejor. Entonces, vamos a hacer así. Vengo acá el código. Pongo 2121. Busco 2121. Lo encuentro acá. El 2121 lo borro. Y acá me encuentro con lo que acabo de hacer. Que es el salto de línea. El salto de línea es esto que puso acá. Automáticamente cuando dice el salto de línea puso more. Incluso, fíjense que tiene el signo de interrogación. Esto indica que no tiene que mostrarse el usuario. Está, pero no tiene que mostrarse el usuario. Esto, lo que va a hacer es que Blogspot considere que este texto, en la entrada de mi primera página, va desde acá hasta arriba. Porque lo demás es agregado. No lo considera todo esto. Entonces, después de hacer esto, solamente me quedé con el 25% del texto. Entonces, voy a actualizar. Luego de actualizar, fíjense que confirmamos que el texto igual se ve igual. Yo no puse una referencia donde fue que hice el salto de línea. Pero el salto de línea está en el 25%. Debe estar por aquí. Debe estar por aquí. Y todo lo demás no lo considera. Bien. Ya hice el salto de línea. Entonces, lo que vengo acá es otra vez a mi Blog. Pongo F5. Lo actualizo. Y lo que vemos es que, bueno. Considero que el texto de Mircea Liade no era tan largo como es. Y agregó otra entrada. Mijail Bakunin. Vieron que antes no estaba. Ahora hay 6 entradas. Entonces, que, bueno. Podemos seguir haciéndolo. Ahora vamos a ir a, este. A Mijail Bakunin. El escrito contra Marx. Este, tengo acá el texto. Es algo extenso. Tiene muchos errores de código. Esto realmente lo tengo que mejorar. No le había prestado atención. Lo que pasa es que no estaba monetarizado por Google AdSense. Entonces no le daba importancia a esto. Ahora le voy a tener que dar más importancia. Bueno. El texto es largo. ¿No? Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a quedarnos con el 25%. O el 20%. Vamos a buscar un lugar ahí clave. Este, este, un lugar donde podamos poner nuestro salto de línea. Pongamos acá. Hago un salto de párrafo. Acá pongo 2121. Vengo acá y pongo insertar salto de línea. Bien. Quedó hasta acá el texto. Blogspot va a volver a considerar que el texto es hasta acá. Que no es tan largo. Que no es tan largo. Y vengo de nuevo al editor. Hasta ahí si quieren ya está. Pero si son un poco meticulosos. Métanse con esto en serio. Voy a 2121. Y a ver dónde encuentra el 2121. Lo encontró. Este código está muy desordenado. Está todo pegado. Hay que separarlo. Acá está el 2121. Y acá está el more. El more. Bueno. Hago esto. Hago esto. Saco el 2121 que solamente lo usé de referencia. Y ahora Google va a considerar que el texto va hasta acá. Y que todo lo demás no existe. En realidad es solamente la entrada. No es que lo elimina. Eso es lo interesante de esta función. Voy a actualizar. Entonces bueno. Vengo de nuevo a mi blog. Pongo F5. Y agregó. Fíjense. Dos entradas más. Entonces ahora cada visitante del blog. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta 8 entradas. Y así y así puedo seguir haciéndolo. Podemos poner el more. More incluso en el tercer párrafo. En cada texto que hagamos. Tercer párrafo, more. Y tercer párrafo, more. Y ahí quizás podamos llegar a tener dos entradas en nuestra portada. Y a su vez cuando alguien hace más entradas y lo hacemos de manera sistemática. También van a aparecer más. Acá por ejemplo en la segunda página aparecen 1, 2, 3 y 4. Si yo optimizo esto de esta manera van a aparecer en vez de 4, 6, 7, 8 o las que quiera o según como lo trabaje. Así que bueno, esa es la clave. Ese es el tema. Luego, bueno, los códigos hay que revisarlos. Hacer saltos así, por ejemplo. Fíjense que ahora agregó párrafo 5 de HTML. No párrafo o lectura. Y además vemos esto. Esto también lo podemos trabajar. Esto quiere decir que hay un espacio. Y fíjense que utiliza 1, 2, 3, 6 caracteres para hacer un espacio. Cuando el espacio en realidad es un carácter solo. 6 a 1. Entonces podemos poner reemplazar. Reemplazar esto por... Y acá hacemos un espacio. Reemplazar all. Bien, y eliminó todo ese código totalmente innecesario. Eso también funciona. Para SEO. Para búsqueda de Google. Y con claridad del texto. Y también para lo que estábamos trabajando. Y acá está el mur. El mur lo puedo llevar más arriba. Si lo llevo al primer párrafo, lo llevo acá, van a aparecer más entradas. Así que eso es sumamente interesante. Hasta que, bueno, hagamos, logremos que en nuestra primera portada, en nuestra primera entrada, entren más artículos que hayamos puesto. Entonces, bueno, lo dejo así. Bueno, Google hace esto porque es un servicio gratuito, muy popular. Y lo que hace es no sobrecargar el sistema. Entonces, para no sobrecargar el sistema utiliza esto. Que si alguien hace entradas brutales, capítulos enteros de 20 páginas, no cargue en cada portada dos entradas de 25 páginas. Sino que las va cortando, 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 hasta mostrar cinco. Para hacerlo más liviano, por temas técnicos e informáticos, es que decide hacer eso. Así que, bueno, dejo esto porque me parece útil porque yo este uso Blogger desde hace 15 años y nunca había descubierto esto. De hecho, la opción More, y que hace el salto de línea, hace un salto de línea y pone More. Dije, nunca entendí de qué se trataba. Dije, ¿para qué es esto? Y de hecho, me quedé pensando en que iba a ser malo usar eso, porque no lo entendía. Ahora, bueno, descubro que tiene una buena utilidad. Bueno, espero que les haya servido. Esto es más para el que hace blogs y el técnico informático. Para el estudiante, para el que sigue mi canal de sociología, este un poco menos, pero si es un profesor que utiliza Blogger, le puede servir. Gracias.